La boca Nadie le ha dado a comer, nadie más que yo en la boca Nadie le ha dado a comer, nadie más que yo en la boca Nadie le ha dado Solo cambiar y me ha dado a comer A la boca ¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Paz Y bienvenidos a un nuevo video Wow, amigos Ya hay que desempolvarse ¿Cuánto tiempo llevo sin hacer un videoblog? Es más, este es el primer videoblog Del año 2021 Y miren que vamos a hacer amigos Porque me voy con mi amigo El Ale El Ale, papi, papi, papi ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eso me llega, amigos Va a ser un videoblog muy especial Porque ya lo vieron en el título, en la miniatura Amigos, vamos a ir a conocer El restaurante De Carlos Camiani Félix, amigos Va a ser una tontera si les explico ¿Quién es Carlos Camiani Félix? Va a ser una tontera, ¿Quién es él? Todos lo conocen, goleador de la Liga Nacional El extranjero con más goles en la historia De la Liga Nacional Jugador de Iztapa Y amigos, ya nos vamos ahorita Para el puerto de Iztapa Porque vamos a probar el aguachilero Y vamos a grabar todo Así que amigos Vamos directo para allá Para Iztapa Y a ver qué tal Vamos Hola amigos Unas ¿Cuántas horas? Unas dos horas por ahí Mucha de la Liga le picó Te pesó la pata, babos Venimos media hora antes de lo esperado Pero amigos Ya estamos acá Estamos acá en Iztapa Porque miren esto Miren esta joya Vinimos al aguachilero Miren qué bonito está este logo Por favor Miren qué bello esto Tiene una pelota de fútbol Tiene un marisco Un limoncito Mariscos El aguachilero Buenas tardes Buenas tardes ¡Marejita! ¡Qué bueno verte papá! ¡Qué nítido te miro bro! Tranquilo más Tranquilo acá Que ya tuvimos aquí nuestro viajecito Que ya teníamos que conocer al aguachilero Teníamos que conocerlo vos Pero Qué bonito lo tenés Qué bonito lo tenés O sea está con pantalla ahí Así Es fuerte ¡Hombre! Aquí con el cuadro Con la camisola de Iztapa Mucha Aquí está Camiani Félix En su etapa como municipal Este balón Tenemos por acá Mucha Pues la verdad que se mira Guapo ¿no? ¡Y punto bro! Se mira guapo Los aguachiles Más chileos De Carlos Camiani Félix Aquí está la mesita Hola ¿cómo está? Mucho gusto ¿Cómo se llama? Jackie Jackie Mucho gusto Jackie Aquí Vinimos a degustar Algetán Pero qué bonito lo tiene mucha Qué bonito lo tiene ¿Qué buena onda viste? ¿Cuál es lo que vos querrás? No, no Pero tú querés tomar ¿Qué querés tomar Ale? Es que no vi que había ¿No viste que había? Es que está viendo la modelo No, no, no No, no Ya No, no Hay gallo Hay gallo Sí Hay gallo Pero ¿Tú? No me haces que nos vas a tomar hoy Sorprendeve parejita Sorprendeve por favor Usted es el master Miren nada más mucha Junto con el Ale Pareja Kamián y Félix Nos dio Esta Miche preparada Tomatito Limón Picante Pica rico Pero el otro día Que va a pecar más Pero no Tanísimo Para más Mucha fe Sí, va F*** Así amigos Es el aguachile Que hace Kamián y Félix Directito Es de Sinaloa ¿Va pareja? Sinaloa para el mundo Papá Ahí está Sinaloa para Guatemala Sinaloa para el mundo Que me está haciendo un agua A la boca Mucha Es cual Se nos vino el picante Porque Adiós 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 Si no tiene picante No es aguachile Así es ¿Va pareja? No es aguachile Aquí está Más Decoradito Mucha El aguacate Echándole tajín Es salsa inglesa ¿Va? Salsa negra Salsa negra Obviamente Se tiene que comer Con tostadita Mucha Echándole ahí Mayonesa Ahorita Se los vamos a mostrar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uy Nadie le ha dado a comer Nadie más que yo Les voy a resumir Les voy a resumir la plática Que tuvimos con mi amigo Ale Junto a Carlos Camion y Félix Y nos comentaba Que está demasiado feliz Porque lo que comenzó Como un sueño Ahora es una realidad Porque amigos Él inició Vendiendo el aguachile Durante la pandemia Porque él necesitaba remuneración Ya que todo se había parado No estaba entrenando Y no estaba jugando Con su equipo Entonces gracias al apoyo De la gente Lo empezaron a pedir Un montón de aguachile Lo empezaron a comprar Lo llevó a la capital Y gracias a eso amigos Puso su restaurante En el puerto de Iztapa Y ojo Que nos dio una primicia Y es que dice que está A un par de semanitas De completar la papelería Para que a Marini Viatoro Lo convoque A selección nacional De Guatemala Y ojo que esto me dijo A mí personalmente Parejita Tengo muchísimas ganas De jugar con Guatemala Y de demostrarle Lo que estoy hecho Porque quiero ir al mundial Con Guatemala Entonces amigos Esto me llena De mucha felicidad Porque Camiani Wow Él sí Nos va a llevar al mundial Hola cracks Esto fue el videoblog De hoy Comiendo el aguachile De Carlos Camiani Félix Aquí en el puerto de Iztapa Parejita Qué nivel Usted hombre La verdad es que usted No hombre La verdad es que yo Admiro mucho al pareja Que aparte de seguir Su carrera futbolista También emprende Cosa que Casi nadie lo hace Que también tiene otros sueños Y ahorita Es un sueño hecho realidad Va pareja Así es Aquí está el restaurante El aguachilero Cuando quieran Aquí estamos a las órdenes Le mando un abrazo Y sigamos a mi compa Parrejita De la mera hoy Que Dios me lo bendiga Próximo goleador El gran goleador De la liga nacional De los sonidos cortos Él va a ser Va a pasar al alpin plata Cómo se va a sentir ahí pareja Nada más bien Bien Juan Carlos Lo admiramos muchísimo Estamos en contacto con él Está muy feliz también de eso Pero vamos paso a paso Primero Dios Vamos a romper el récord Grande mi parejita Grande Grande Amigos Ya lo saben El aguachile Wow De verdad yo Como soy su Cantador profesional De comida Yo apruebo De cinco estrellas Incluso seis estrellas De cinco El aguachile Yo estaba haciendo la comparación Entre un ceviche Y un aguachile Yo definitivamente prefiero El aguachile Porque aparte Tiene picante Se siente un sabor distinto Lo comes distinto Con la tostadita La mayonesa Mucha recomendadísimo Aquí el aguachilero De Carlos Camani Félix Jutbolista mexicano Que radica aquí en Guatemala Más de diez años de trayectoria Aquí en Guatemala Uno de los mejores jugadores Acá del país Así que Amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Denle click a la campanita Y nos miramos La próxima semana Mi Ale Nada por la aventura Hoy ese es mi amigo Recuerden Estamos en Ale Estamos podcast Todos los lunes O martes Esa mesh mi brother Porque no solo para que Este video Jajaja Amigos El podcast del Ale Yo soy su co-host Aquí les voy a dejar el link Para que se suscriban A nuestro podcast En Spotify Y en Youtube Y nos miramos La próxima semana Chao Órale